En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad ético de inversiones financieras, presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El PMI chino revela dificultades para la expansión del sector fabril, la actividad manufacturera de China. Siguió reforzando las expectativas de que Pekín aplicará más medidas de estímulo para apoyar una economía en desaceleración. El PMI manufacturero se mantuvo en 50.1 en abril, sin cambios con respecto al mes anterior. En el Reino Unido, el PMI manufacturero para el mes de abril quedó en 51.9 por debajo del 54.0 de marzo. El euro repunta este viernes hasta un máximo de dos meses frente al dólar, ampliando su reciente escalada respecto al billete verde en una jornada con relativamente mercados tranquilos, por ser mayormente feriado por el Día Internacional del Trabajo. El dólar australiano se debilitó este viernes de cara a la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia a llevarse el próximo martes. Los operadores están cotizando una probabilidad del 50% para una reducción de las tasas de interés en esta próxima reunión. Y el dólar de Nueva Zelanda sigue estando bajo presión en contra del dólar americano este viernes, aunque recuperó algo de su terreno perdido con respecto al dólar australiano. Los inversionistas siguen atentos a la decisión del Banco de la Reserva de Australia también para el dólar neozelandés. El índice de precios al consumidor básico en Japón para el mes de marzo aumenta 2.2% en el comparativo interanual, ligeramente por arriba del 2.1% esperado, y en el proxy de inflación que es la de Tokio, el índice de precios al consumidor básico para abril aumentó 0.4% en el comparativo interanual, por debajo del 0.5% esperado. El FMI no contempla la salida de Grecia de la Eurozona, aunque sí analiza diversos escenarios. Fue lo que subrayó en la rueda de prensa Jerry Rice, director de comunicación del FMI. Patrick Hunohan, el banquero central de Irlanda, anuncia que está planeando renunciar, dice gente familiarizada con este tema, que podría darse inclusive durante esta misma jornada. Y el gobierno de Mateo Renzi ha superado este jueves por la noche la tercera moción de confianza, convocada para sacar adelante la reforma electoral, a la que ya solo le queda obtener un último visto bueno el próximo lunes. Barcos de la Armada de Estados Unidos comenzaron a acompañar desde este jueves a los navíos comerciales con bandera americana que atraviesan el estecho de Hormuz para asegurar su libertad de navegación dos días después de que Irán capturara una embarcación de carga que presuntamente pudo haber sido confundida con un navío americano. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo corte del Tico de inversiones financieras presentó Un video informativo Por Forexhispana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!